Señor Ken Moreno, señor alcalde de la provincia de Ascope, doctor Samuel Leiva, amigos representantes de la Policía Nacional, a nuestra dirigente nacional, Barbarita Méndez, a la digna esposa de nuestro consejero regional, a los colegas periodistas, a los señores tenientes gobernadores que hoy nos honran con su presencia, es una fecha muy especial. Es una fecha que se celebra a partir del inicio de la emisión de un periódico dirigido por Jaime Mapsate y Mesa. Sin embargo, fue con la intención de dar un reconocimiento al inicio, como lo dijeron ya nuestras autoridades, del cuarto poder del Estado, que es el periodismo. Pero más allá de este acontecimiento histórico para el periodismo, yo creo que el Día del Periodista es un homenaje a aquellos hombres de prensa, escrita, radial o televisivo, que ofrendaron y dieron su vida en el trabajo. Periodistas en la provincia de Ascope, como es la madrecita de nuestra amiga y colega Encina. Quiero pedir para ellos un minuto de silencio. El periodismo, más que un cuarto poder del Estado, es un aliado del pueblo. Es un aliado porque nos constituimos en la voz de ese pueblo que necesita escuchar y conocer los hechos que acontecen en nuestra sociedad y en nuestra comunidad y a nivel nacional. Pero de un periodismo pluralista, independiente, honesto, transparente y sobre todo, imparcial y con el respeto mutuo a las personas y a las instituciones, en la medida que respetes, será respetado y considerado. Ya lo dijo el señor alcalde, hay periodistas y habemos periodistas. Se dice, se comenta sin confrontar si en realidad lo que nos dicen es cierto de verdad. ¿Cuántas veces muchos hombres dedicados a la prensa se han involucrado al juicio por la inmamación y calumnia? Justamente porque usan la prensa no como un arma de la verdad, sino como un arma del chantaje, un arma de decir, si no me das, yo aquí te acabo y comienzan con las circunias, comienzan con las... Es cierto, la Constitución ampara la libre expresión, la libertad de prensa, pero más abajito dice, estar sujetos a todas las normas que explica la ley. Para que todos los colegas, presentes y no presentes, comprendan que el periodismo, más que una profesión, más que un trabajo, es un sacerdocio. ¿Y por qué un sacerdocio? Porque el periodista nunca revela la fuente de su información. Y lo digo esto porque muchas de las veces no ha sido afectada porque ha perdido el trabajo o no revela la fuente del trabajo. Pero ese es el deber del periodista, o sea, la va a guardar y innovar la información, porque así lo articula el Código de Ética de Periodismo. Para estimar el reconocimiento de nuestro consejero, que antes me entrega a su señor Esposa, y lo estoy escuchando para ya hacer la entrega respectiva. Nuestro consejero, por su labor de la consejería, y por lo que yo voy a tener largo el nombre de la Secretaría, y también el nombre de otros periodistas, como dijo mi amigo de Pasa, de Puerto Gutiérrez, y de Julio Pérez, porque fueron periodistas iniciadores de esta federación de acá, en la Secretaría de la Provincia del COPE, en mérito a Hegas y honor a Hegas, entrego este reconocimiento de mi relación. Muchas gracias.